Muy bien, pues estamos ante unos nuevos acuerdos, 57 ejes temáticos modificados de 58 que se pidieron, de manera que estamos en otro escenario, la refrendación popular no es de ninguna manera obligatoria, fue un compromiso que asumió originalmente el presidente Santos, ya se hizo, pero este segundo acuerdo se puede refrendar perfectamente por el Congreso, en la medida en que es un Congreso legítimo, elegido con participación popular, con muchos, millones de votos, y la paz es frágil en este momento, los asesinatos a miembros de organizaciones de derechos humanos, el enfrentamiento de una cuadrilla del ejército con la FARC, hacen que demos el paso rápido de refrendar los acuerdos, y por eso, pues, sin duda se va a abrir el debate en el Congreso de la República y estamos dispuestos a dar un paso adelante en esa refrendación.